El rapero canario ovejo ha sufrido un tiroteo en el cual ha recibido siete tiros en el pecho mientras paseaba en su limusina. Mucho, mucho, mucho. Ah, mucho buche, mucho cachirici, mucho coche, mucho mitsubichi. Mucho buche, mucho cachirici, mucho cooking chicken in the kitchen. Tu estilo es como mi ingles de garrafón de agua, bichí. Hay mucho papi chulo pero coca bichi, mucho capo pero poco capichi. Muchos inventan, mucho como tapinchi. Mucho mancho, mucho mamarracho. Mucho tacho, como mucho techo Muchas tochas, mucho palpecho Mucho apachas, mucho cacho, chacho No me acuerdo mucho, fuma mucho hachi Mucho no te escucho, así mucho machachi Hay mucho aguilucho, mucho paparachi Mucho micromachín en la machín Sea mariachi, cuenta hasta ocho No lo hagas pollo, echo muchas cosas A mi bicocho, echo muchas cosas Por un chocho, muchas mienten mucho Como Pinocho, mucho capricho Mucho cuchi cuchi Yo muy chamberga, pero tú mucho gucci Yo mucha guccia y tú mucho derroche No me mandes mucho, pillo un tamagotchi Perfilo mis letras y mi mostacho Veo mucho falso, como mi guaracho Veo mucho doble y no voy borracho Yo sí soy mucho, pero no el muchacho No me voy borrachos en la ich